El resumen de su vida fue tallado en madera. Una avioneta y un sujeto con una radio es el reflejo de uno de los hombres más poderosos del narcotráfico. No se deje engañar por su apariencia de bonachón. Roger García Chávez es para la policía. Un narcopatrón. La organización que él lideraba es una organización muy importante. Le hemos hecho seis operaciones tácticas en las cuales le hemos decomisado más de una tonelada de cloridato y cocaína. Para la Dirandro, Roger García era el rey de las pistas clandestinas en Ucayali. Sin embargo, para sus enemigos, simplemente alias Humita. Era un narco pretencioso y de gustos particulares. Aparte de tallar su vida, ostentaba una casa de campo construida con el fondo de narcotraficante. Usaba botas y sombrero, creyéndose capo mexicano. Su fascinación por ostentar lo llevó a construir innumerables pistas en la selva. Pistas que manejaba radio desde la tierra, como cuenta la madera tallada. Esta noche en Panorama, todos los detalles de la vida y caída del narcopatrón. El principal abastecedor de cocaína de la más alta pureza a los países de Brasil, Bolivia y Argentina. ¿Lóger qué? ¿Qué más? Listo, párense. Estamos aquí a mérito de una resolución judicial, ya, que está ordenando su detención. Siempre quiso asemejarse a los grandes capos mexicanos. El respaldar de su cama simboliza su día a día. Una avioneta cargada con cocaína, una pista clandestina y un hombre con una radio tallado en madera. Esto es un claro ejemplo de la excentricidad de un poderoso narcotraficante. Pero no es la única imagen. Las botas y un sombrero, exactamente al pie de su cama, son su indumentaria de todos los días. Empezó desde muy joven en las famosas cocinas. Desde allí aprendió el ilegal negocio. Paso a paso fue escalando en su fascinación por el tráfico y por las armas. Este sujeto manejaba una organización que tenía armas de guerra, fusiles. Para la policía, el narcopatrón es considerado un capo despiadado con sus enemigos. Hasta el punto de desaparecerlos. Pero también un hombre de costumbres y cábalas que no cambiaba nunca. Según la policía, no se acostaba sin colocarse la camiseta del equipo de sus amores. Camiseta que también obligaba a colocarse a su lugar teniente para dormir. Nadie podía decirle que no. Roger García Chávez fue capturado en julio del 2022, rodeado de suficientes elementos para una larga condena. Se fue a proveer una coloración azul turquesa, indicativo presuntivo, positivo para alcalo de cocaína. Nadie sabe cómo es que logró su libertad. Fue detenido en su pista de aterrizaje. Le encontramos con dos fusiles, conjuntamente con tres integrantes de su organización. Ahí lo intervenimos con 200 kilos en su pista, ubicada en Aguas Negras, en la zona del Codo del Pozuzo. Para la Dirandro y Fiscalía, estamos ante uno de los hombres más poderosos de la cocaína. Un sujeto que durante su trayecto criminal ha conseguido amasar una gran fortuna. Mucho dinero reflejado en varios gustos, como por ejemplo, su anillo de oro de 18 quilates con el rostro de un león. Domicilio allanado del objetivo alias Sumita, ubicado en el distrito de Codo del Pozuzo. 11 de octubre del 2023, por personal policial de la Divinés, Mirandro PNP. Esta es la residencia que mandó a construir en el distrito de Codo del Pozuzo, en Huánuco. Una gran casa con todo lo necesario en seguridad y comodidades. Un amplio jardín da la bienvenida. Modernas camionetas adornan el exterior. Mumita nunca se movía solo. Siempre andaba con varias personas que lo resguardaban al milímetro. ¡Policía! ¡Policía! En estos últimos años, la policía le ha dado duros golpes a su organización, denominada Los Parse. Pero lo que llamaba la atención es que en cada incautación de ladrillos de cocaína, se hallaba fusiles de guerra con series limadas, municiones y equipos de comunicación, que ha sorprendido a la misma policía. Le hemos encontrado radios de comunicación, de esas con las cuales se puede modular tierra-aire. Vale decir, él coordinaba directamente con los pilotos de las avionetas para que ingresen a su pista de aterrizaje. Estas son sus pistas que el Adirandro localizó y destruyó. Humita llenó de pistas varias zonas, incluido el Braen. Las avionetas también le pertenecían todos los elementos de un verdadero narcopatrón en el mundo del narcotráfico. Que tenía varios puntos desde los cuales acopiaban droga cocaínica para hacer el cargamento que luego enviaban al extranjero por vía aérea, pero también por vía fluvial. Positivo. Formando un color azul turquiza. Según la policía, este capo quería enviar la droga a Europa. Una ambición que no solo llamó la atención de la Adirandro y de la DEA, sino también de sus enemigos. Cuando es una organización de este nivel, él trastea droga, encargamentos de no menos de 200, 300 kilos. Estas son algunas comunicaciones que la policía ha interceptado. En una de estas líneas se ufana de tener contactos en la policía. Ahora de repente el gordo va a decir que no, más bien vamos a pagar al comandante con la plata que llegue. En esta otra conversación señala la cantidad de cocaína que traficaban. Mira, lo que pasa es que los señores vinieron a conversar conmigo y quieren ver si puedes venir. No podrás venir mejor con el grande, llevas unos 300 y más este, hay 20, ahí me lo llevas el mío. A ellos ya le hemos encontrado seis fusiles en estas operaciones. Estos son algunos golpes que la policía le dio a su organización. Incautando en total una tonelada, 161 kilos de cocaína, de la más alta pureza. Golpes que lo fueron debilitando poco a poco. La ferocidad y poderío de Humita desaparecía cada día. Cuando todos los miembros de la organización fueron identificados, solo faltaba el tiro de gracia. El operativo final. Y así fue el día elegido, miércoles 11 de octubre, un operativo en cuatro ciudades, Lima, Puno, Pasco y Huánuco. Allanamiento en ocho inmuebles, incluido el corazón de la organización, la residencia de Codo de Pozuzo, en Huánuco. Estamos aquí a mérito de una resolución judicial, ya, que está ordenando su detención. Esta vez, sus cábalas no le dieron suerte, ni tampoco a su seguridad. Tú duermes acá. ¿Cómo se llama? Cayó con la camiseta puesta junto a estos nueve miembros activos, todos con funciones importantes. Así cayó Humita. Un golpe de la dirandro contra un narcopatrón de las pistas clandestinas. Sus lujos y excentricidades solo quedarán en el recuerdo.